Lectura del Santo Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. Debió pasar Pedro sus apuros ante los demás cuando Jesús le formuló tales preguntas y tantas veces, tres. Resuenan aquí las tres negaciones de Pedro en el atrio de Pilatos. Jesús ya sabía del afecto que Pedro le tenía, realmente era un afecto sincero, pero quería ponerlo a prueba. Pedro seguro que sudó tinta al tener que responder, no porque Jesús pusiese en duda su afecto, sino por tener que hacer una declaración tan poco común ante los demás discípulos que miraban perplejos, expectantes para ver qué respuesta daba. No era común ni propio entre hombres, ni lo es ahora hacer tales preguntas y tener que responder a cara descubierta. Jesús es un osado preguntando y Pedro un temeroso respondiendo. Y Jesús reincide, insiste y le da el encargo de apacentar, conducir a aquel pequeño rebaño de seguidores. Qué curioso que muchos comentaristas bíblicos o al menos algunos psicólogos o también sociólogos religiosos dicen que la terminología pastor, ovejas, rebaño, debería cambiarse en el lenguaje eclesial por ir contra nuestra sensibilidad actual. Más curioso aún resulta que a todas horas estamos escuchando sobre la inmunidad del rebaño. Como tal, nos tratan y quieren y logran que seamos. Lo importante de este texto es el final abierto. Apacienta a mis ovejas. Sí, antes cuando fuiste joven te vestías como querías, pero ten en cuenta que cuando seas viejo extenderás los brazos, otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Es también una propuesta de aceptación y de humildad para el intrépido y orgulloso Pedro. Y así fue, se dejó llevar como oveja llevada al matadero, lo mismo que había hecho su maestro Jesús. Como nos toca a nosotros algún día, según vayamos envejeciendo y vamos aceptando la presencia de Jesús en nuestras vidas, una dosis de humildad, de entrega, de disponibilidad de nuestro ser entero ante la llamada final de Jesús, no es resignación, no, o no debe serlo, sino saber que toda nuestra vida ha estado unida a Él y que al final no nos va a fallar. Que haga con nosotros lo que quiera, un hágase tu voluntad continuo y así todas las piezas irán encajando. La vejez pues es algo que nos llegará tarde o temprano. Un anciano que pasaba los días sentado en un banco de la plaza, que estaba a la entrada del pueblo, era muy querido por sus vecinos y siempre contestaba con mucha sabiduría cualquier pregunta que le hicieran. Un día, un joven se le acercó y le preguntó, hola señor, acabo de llegar a este pueblo, ¿me puede decir cómo es la gente de este lugar? Hola hijo, ¿de dónde vienes? preguntó el anciano. De un pueblo muy lejano. Dime, ¿cómo es la gente allí? Son egoístas, envidiosos, malvados, estafadores. Por eso me fui de aquel lugar en busca de mejores vecinos. Lamento decírtelo, querido amigo, dijo el anciano, pero los habitantes de aquí son igual a los de tu ciudad. El joven los saludó y siguió el viaje. Al siguiente día pasó otro joven que acercándose al anciano le hizo la misma pregunta. Acabo de llegar a este pueblo, ¿me podría decir cómo son los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo es la gente de la ciudad de donde vienes? le dice el anciano. Ellos son buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos. Los habitantes de esta localidad, le dice el anciano, también son así. Gracias por su ayuda, me quedaré a vivir con ustedes. Un hombre que también pasaba muchas horas en la misma plaza no pudo evitar escuchar las dos conversaciones y cuando el segundo joven se fue, se acercó al anciano y le preguntó, ¿cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes si los dos jóvenes te hicieron la misma pregunta? En realidad, todo está en nosotros mismos. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquellas personas que tenían amigos en su ciudad de origen, también los encontrarán aquí, porque las personas reciben aquello que ellas mismas están dispuestas a dar a los demás. Todo lo bueno y lo bello de la vida que necesitamos, lo llevamos dentro de nosotros. Tú simplemente déjalo salir, compártelo con los demás y cuando menos te lo esperes, regresará a tu vida. Muchos le temen a la vejez, pero en realidad la vejez es el culmen de la sabiduría. Un anciano con todo esto que ha vivido, sabe cómo es la vida, sabe cómo responder a cada una de sus batallas. Es la misma que nos invita a Jesús en este día, que le invita a Pedro que luego de haber vivido una vida tan activa, una vida tan grande, llega el momento de la vejez y Jesús les recuerda que otros le llevarán, que otros le ceñirán la cintura. No tengamos miedo a esta etapa que nos llegará. También este gran obispo salvadoreño, Monseñor Aparicio, tuvo una vida llena de actividades, una vida incansable, una vida de servicio, una vida grande y de prédica. Sin embargo, sus últimos años los pasó en silla de ruedas. Muchos dirán es que estaba cansado. Incluso él padeció los últimos años de Alzheimer. Pero muchas veces se le veía siempre con el rosario y también con esa mirada perdida en el horizonte, en el cielo, como aquella alma que se va preparando a su eterno encuentro con el Creador. Señor, tengamos esta misma fuerza, esta misma fortaleza y no tengamos miedo a llegar a esta gran etapa de la sabiduría y prepararnos también a este eterno encuentro con el Señor. Luego de haber sido un empleado honesto en su servicio, nos llegará el cielo que tanto anhelamos. Para nuestra reflexión personal, ¿será que yo me basto solo, me basto sola en muchas ocasiones? ¿Será que no creo en este gran amor de Jesús? ¿Será que confío mucho en mis fuerzas y no en las fuerzas divinas? Señor, perdón. Señor, perdón. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón. Señor, perdón, si el halago cualquier comentario me haya movido a llevarle la gloria a mi Dios. responsable. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me des poco de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera? Que me aplauda la gente si detrás Señor Jesús, humanamente soy incapaz de amar Enséñame a amar como tú, a permanecer en tu amor Para amar bien a los míos y amar a los enemigos Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Ánimo! ¡Ánimo!